Durante la homilía de este domingo 1 de abril, domingo de resurrección, el obispo de la diócesis de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero dijo que la Semana Santa es un tiempo de reflexionar y que todo lo que vivió Jesús nos haga cambiar en nuestra forma de pensar. Hermano, lo más importante es que nosotros saquemos nuestras consecuencias. Hemos pasado una cuaresma, nos hemos preparado este día, lo hemos esperado ansiosamente, hoy lo celebramos con inmensa alegría, pero tenemos que sacar las consecuencias para cada uno de nosotros. Y la primera consecuencia es a nivel personal. No se trata de que yo cante y aplauda y proclame a Jesucristo resucitado. Se trata de que su resurrección haya tenido efecto en mí, que haya cambiado mi vida. Dijo también que esta resurrección se tiene que ver en la vida de todos, de la relación con los vecinos. Y que yo esté convencido de que ha cambiado la vida de mi comunidad, de mi familia, y que ha cambiado la vida de mi país, y que ha cambiado la vida del mundo. Porque si eso no es cierto, entonces no es cierto que Él resucitó. No hay tal de resurrección si esa resurrección no se ve en la vida de la humanidad, comenzando con nosotros mismos. Precisó que si somos mejores, todo será mejor. Cristo ha resucitado, pongamos los ojos en Él, caminemos hacia Él, caminemos como Él, y entonces nosotros nos transformaremos en otro Cristo resucitado, y se transformará nuestro ambiente, nuestra familia, nuestra patria, nuestro mundo. El obispo indicó que ojalá que muchas personas cambien en su vida como ciudadanos.